Quiero agradecer a la gente de RamLab. Diego, ¿tú sabías que ya no es necesario salir de casa o del trabajo para realizar tus exámenes clínicos? ¿Cómo así, Poli? Cuéntame. Yo te cuento. Resulta que ahora RamLab lo puedes realizar desde donde te encuentres. Con el servicio de, por supuesto, RamLab, que es a tu casa. ¡Qué buena noticia! Con esto voy a ahorrar muchísimo tiempo. Exactamente. Y no te olvides que los puedes encontrar en sus redes sociales. O al 345-9704 o al WhatsApp 978-121-685. RamLab le da poder a tu salud. ¡Gracias, RamLab!